Saludos, cazalogros, bienvenidos a la guía completa de ROG Cube. Este juego salió a la venta el pasado 5 de agosto 2020 por 4,99. Se completan alrededor de una hora, si bien es un juego un poco complicado al principio hasta que pilláis las mecánicas. En este vídeo os voy a mostrar todos los logros del juego y cómo desbloquearlos. Bien, para sacar los 1000 Gs tendréis que llegar al capítulo 6, al nivel 6 porque es el último jefe que habrá que matar. Durante este camino desbloquearéis diferentes logros como por ejemplo este que es por matar a vuestro primer enemigo. También tenéis otro logro que es por devolver una bala con un arma a melee, cuerpo a cuerpo. Simplemente os equipáis un arma cuerpo a cuerpo y golpeáis las balas hasta que una de ellas vaya de regreso a un enemigo. Logro muy fácil. Tenemos otro logro por spawnear, es decir, por pasar por las puertas de los finales de los niveles 10 veces y otro por hacerlo 20 veces. También hay un logro por acabar los niveles de la playa. Una vez que tengáis ese logro de acabar los niveles de la playa, os enfrentaréis a Rufus que es el primer jefe del juego y también os dará un logro al derrotarlo. Derrotarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Otro logro de los sueltos del juego es por jugar una partida diaria. Os vais al menú principal y en lugar de elegir campaña elegís partida diaria. Una vez os maten os dará el logro. Podéis dejaros matar en el primer nivel si lo queréis así para hacerlo más rápidamente. Y por último el juego tiene tres personajes desbloqueables cada uno de ellos con un logro. Para desbloquear a Sam deberéis quedaros sin munición en cualquiera de vuestras armas de fuego. Da igual el arma, simplemente disparáis hasta que os quedéis sin balas. Esto desbloqueará a Sam. Para desbloquear a Vic o Beck, como se pronuncie, no lo sé, simplemente tenéis que llegar al nivel 4-2. Y por último, para desbloquear a Ninja, tan solo tenemos que dejarnos morir 10 veces. Y con esto tendríamos todos los logros sueltos. Tan solo nos quedaría matar a la planta que es el jefe del nivel 6. Así que voy a dejar una partida perfecta para que la veáis como llego yo hasta el nivel 6. Es pillarle un poquillo al truco, a la mecánica del juego. Y en una hora o algo así lo tendréis completo. Enhorabuena por este juego a Milges o otro platino. Nos vemos en las siguientes guías. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!